El famoso comediante y director Eugenio Derbez recientemente decidió romper el silencio sobre las cosas que se reportaron en torno a la separación de su hija Aislin Derbez de Mauricio Ochman, ya que aunque hasta el día de ayer solo eran rumores que circulaban en redes sociales finalmente Aislin reveló que las cosas no marchaban bien entre ellos. El comediante decidió pronunciarse en torno a la situación de una manera simple y puntual, alejado de toda polémica y chisme, ya que luego de que Mauricio compartiera una publicación en su perfil de Instagram en donde contaba todo lo que estaba pasando, Eugenio Derbez simplemente comentó con unos enoji de plegaria. En la publicación que comentó Eugenio Derbez se podía leer lo siguiente. Nos gustaría comunicar por este medio que todo lo que ha salido en notas y especulaciones sobre nosotros está bastante alejado de la realidad. Les contamos que sí, efectivamente está pasando algo muy importante, algo que llevamos varios meses resolviendo. Asimismo, Ochman explicó que la decisión a la que se llegó no fue nada sencilla, ya que modificar las dinámicas desde lo profundo requiere de mucha valentía, sobre todo cuando hay un amor tan inmenso entre ellos. A pesar de que el día de ayer Eugenio Derbez declaró que él no pensaba que su hija estuviese atravesando un problema sentimental en su relación, ya que lo seguía viendo con frecuencia y se veían bastante contentos. Por la noche anunciaron que las cosas iban mal y que se darían espacio y tiempo. Los rumores de la separación comenzaron cuando los fanáticos de la pareja comenzaron a notar cambios en la forma en que interactuaban los famosos, y lo que vino a encender por completo las sospechas fue cuando Aisling Derbez comenzó a aparecer sin el anillo de bodas, lo que dejaba en claro que algo estaba ocurriendo. Finalmente, todos le desean lo mejor en esta nueva etapa de la vida de la pareja, y solo el tiempo dirá lo que el destino les depara.